Música Es el líder de comunicación Claro, BAMPRO, Grupo Proamérica, Blue Nicaragua y la Asociación Nicaragua Joven invitan a asistir al DO Portugal Circus que cuenta con una espectacular carpa y con artistas de más de 10 países ubicado frente a Galería Santo Domingo y con precios desde 220 Córdobas General hasta Platinum 900 Córdobas Le dejamos con las palabras de la licenciada Hilda Tinoco, coordinadora de comunicación de Claro Punta al Día A Claro le satisface dar a conocer a la población nicaragüense que a partir de mañana tendremos en nuestro país el gran circo internacional DO Portugal Circo, un circo de calidad pero lo mejor un circo en donde no hay animales que responde a las calidades y a las exigencias internacionales y del nuevo mundo pero sobre todo es que este entretenimiento tiene la posibilidad o está en el marco de apoyar a la niñez de escasos recursos económicos ¿En qué sentido? Gracias a la alianza con Nicaragua Joven y el apoyo que Claro da como parte su responsabilidad social más de 16 mil niños podrán asistir de forma gratuita a este circo ¡Gracias!